Estamos aquí para anunciar orgullosamente el lanzamiento del nuevo Peugeot 208 fabricado en nuestro centro de producción del Palomar. El primero vehículo en América Latina producido sobre nuestra flamante plataforma modular CMP invertimos sustancialmente en el nuevo Peugeot 208 y en el centro del Palomar para transformarlo en una planta de referencia preparada para el futuro. Felicitaciones a los equipos responsables por este fantástico producto que llega para conquistar al cliente latinoamericano. Para llegar a un día tan importante para nosotros como es el día de hoy, en el que lanzamos el nuevo Peugeot 208, el centro de Palomar empezó a trabajar en el año 2016 a través de una profunda transformación industrial que nos ha permitido implantar las más modernas tecnologías de la industria del automóvil para mejorar nuestra performance. La plataforma modular CMP es hoy una realidad en el centro de Palomar. Esta plataforma sirve de base para la fabricación del nuevo Peugeot 208 pero servirá también para la fabricación de futuros nuevos modelos. Desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que de un modo u otro han contribuido y han hecho posible esta transformación y el lanzamiento del nuevo Peugeot 208. Este proyecto comenzó su desarrollo a partir del año 2016 para la región, involucrando más de 600 recursos de Argentina, Brasil, Francia e inclusive Alemania y más de 8.000 horas de formación para nuestros colaboradores del Centro de Producción El Palomar. Hemos realizado ensayos bajo condiciones de rodaje altamente rigurosos, superando el millón y medio de kilómetros y asegurando así el óptimo desempeño que demandan las exigencias de circulación de la región América Latina. En síntesis, un excelente trabajo en equipo del grupo PSA en la región. Nuestro compromiso con la calidad es un punto central del nuevo Peugeot 208, lo que contribuye a una inigualable satisfacción del cliente. Su concepción es innovadora en la región y en conjunto con la tecnología de la plataforma CMP, proporciona una satisfacción excelente de confort y acústico y climatización. Con este producto, vamos a buscar para Peugeot el top 1 del mercado en la recomendación del cliente América Latina. El nuevo Peugeot 208 es un auto irresistible, multipremiado por la prensa mundial y elegido Caros DVR 2020 en Europa. Está claramente a la vanguardia en términos de diseño, tecnología y ayudas a la conducción. Se destaca por su diseño irresistible y deportivo, una inspiración para la categoría. La tecnología embarcada es de última generación y el iCopki 3D junto al pacto tecnológico de ayudas a la conducción son inéditos en el segmento de hatch compactos. La plataforma CMP aporta robustez, performance y confort puestas al servicio de una experiencia de manejo totalmente sorprendentes. Loической comp therea e,三 major. Esaphir en el paso del papá, una tornadillo organiza a la librennade. Los grupos positioning exp Americans con quienes utilise mis de quedar mejor. LosBROS 209 es un plan de